Laurita, Laurita Bandeonga, Laurita Bandeonga, con cariño, con el bello chanero, así como también Laurita Bandeonga, claro que así, y arriba, y arriba los chaneros, muy buenas noches con todos los que me ven, con la Americana Norte, con la Parraquitana, ¡Ay, ay, ay! Y ahora... En mi escritorio me pude vivir en mi vida En mi dormitorio me pude vivir en mi vida En mi dormitorio me pude vivir en mi vida En el apicero maldito, ¿por qué? ¡Ay, sí! En mi dormitorio me pude vivir en mi vida ¡Los bracitos amigos! Al escuchar este hueco no vayas a llorar Solo es un recuerdo que yo me ando a mí En mi dormitorio me pude vivir en mi vida En mi dormitorio me pude vivir en mi vida En mi dormitorio me pude vivir en mi vida En mi dormitorio me pude vivir en mi vida En mi dormitorio me pude vivir en mi vida En mi dormitorio me pude vivir en mi vida En mi dormitorio me pude vivir en mi vida En mi dormitorio me pude vivir en mi vida Tan precioso que tú me hiciste y yo no fui a caballar Te ruego que yo te olvide, te llame un abrazo Ay, tú salve el delito Vamos a ver, vamos a ver Aunque tu cariño no es para mí Porque tú sonrisa, me tengo que Contar la vela de nuestro amor Hacerle a la muerte, me voy a regar Aunque tu cariño no es para mí Porque tú sonrisa, me tengo que Contar la vela de nuestro amor Hacerle a la muerte, me voy a regar Arriba, vamos Arriba, rega, rega Así, y dale, dale Vamos, 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 vamos Vamos, lorita Vení con ganas, vení con ganas Así, así Zapaté, 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 zapaté Ey, 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 ey Y nos vamos a un buen o no A mi tierra linda, ambos Y las palmas arriba, las palmas arriba Para mi madrecita linda Y como se baila, como se goza Y como se baila, como se goza Y las palmas arriba, las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Amazo mío, nunca me deje Escucha mi vida Amazo mío, nunca me deje No, 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 no Ay, me deje Ay, no me deje Una limolta Una limolta Ay, no, no, no me deje Yo te adorno cariños Ay, cariño Yo te amo yo más que mi vida Mi vida No soy de piedra, señorita Vamos, Laurita Yo también, cuidado ¡Laurita Valdión! ¡Así, así, así! ¡Ay, ay, ay! Un besillo para el chile Santiago ¿Dónde están? ¡Es el Sánchez! ¡Es el Sánchez! Un besillo para el padrino Alex Moreno ¡Arriba, abrima! ¡Ya me escuchan! ¿Dónde están los llanquinos? ¿Dónde están los llanquinos? ¡Arriba, arriba! ¡Lo mandamos ahora! Yo te amo yo, cariño mío ¡Volá, cerado, volá, cerado! ¡Si! Yo te amo yo, cariño mío ¡bringen! ¡Logositos, amigos! Tampines, piedras, de morir ¡Ojalá de morir! ¡Llévame mis dup kännavés! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Tampines, piedras, de morir! ¡No! ¡Aquellí, un aguacito de serbe! Salve de esta manera, se va a tomar el avión Es un vasito de cerveza, si quieres tomar el veneno Salve de esta manera, se va a tomar el avión ¿Y dónde están los cerveceros? ¿Dónde están los cheneros? Arriba la cerveza, cerveza se arriba Salve, salud, una vueltecita, una vueltecita Y otra vueltecita, otra vueltecita Y otra vueltecita, otra vueltecita Y otra vueltecita Vamos Laurita Vamos Laurita Vamos Laurita, vamos Vamos Laurita, vamos Vamos Laurita, vamos Suavecito, suavecito, suavecito Despacito, abajito, abajito Yo no puedo ¡Muy! Ahí en mi cintura Llámate, chumamo Llévate a los romanos ¡Sigue, sigue! Mira, mojera como vallas Mira como vos Como vos Es mi padrino Chumba, chumba ¡Selderas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Selderas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Selderas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Selderas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Esto sí! ¡Así, así, así, así! ¡Los heridos Mendoza! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Johnny! ¡Laurita! 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 ¡Así, así, 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 así! ¡Así, 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 así, así, así! ¡Hey! Se badea, se badea, se badea, se badea, se badea, se badea, se badea. Vamos pa' un gusto. Ya no es duro, chico Manoche. Ya tú sabes cómo. Vamos, Laurita. Aprovechalo, vacío. ¡Vuilamos, huilamos, 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 huilamos! ¡Vuilamos, huilamos, huilamos, huilamos! ¡Vuilamos para ti, mi vida bonita! ¡Legantamos ahora, hombres y mujeres, ahora! Arriba de Lure, entre el tonto y el paseto Dejando penas y tristeza, sin sus pies ¡Vuilamos, huilamos! En tus corrientes hacia el paso, mi pasado Ahora tengo que irme que serás conmigo ¡Ahora, hombres y mujeres! Tantos años de sufrido, ni para qué Una reina divina, mi corazón ¡Vuilamos, huilamos, huilamos! Estas vendían en mayas libres, ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Oárias Marta, hombres y mujeres! ¡Abus, giramos, abasados! ¡Abismo, joí vamos, huilamos, huilamos! ¡A going on! ¿Dónde estoy? Ahí llora la vida La vida es así, el gusto es así ¿Dónde estoy? Así Con el lujo que se pierde de este elegante Sé que yo también encuentro sin tu amor En la forma que yo tengo me hace feliz Y no como el tuyo interesante Sé que yo también encuentro sin tu amor No como el tuyo interesante Sé que yo también encuentro sin tu amor Sí, yo también encuentro sin tu amor Y no como el tuyo interesante Sé que yo también encuentro sin tu amor Arriba las chenas Arriba las chenas Arriba las chenas ¿Dónde están los cerveceros? ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, 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 salud! Sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno Sé mi llenito, sé mi llenito Sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno 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 Vime yo maté el campo, ay rosa rosa, maté el carro swing ¿Cómo empezaremos el apóstol? Aquí tu mamacita Lleva, lleva ¿Cómo contaremos? Aquí tu papacita ¿Cómo pasaremos la vida? Tu papá está en los retos Tu madre me despreció Y nos vemos ¡Se viene más artista! ¡Así es! ¡Ahora! Cada vez que llego No te llego Andando en los tuyos ¡Ahora! ¡Logramos a ti! Mis lágrimas no cuentan Para llorar Las juegas en los teídos Para llorar ¡Ahora! ¡Ahora! Cada vez que llego No te llego Andando en los tuyos ¡Ahora! Las juegas en los tuyos Que te ayudo, que te ayudo, que te ayudo Que te ayudo, que te ayudo, que te ayudo Que te ayudo, que te ayudo, que te ayudo Que te ayudo, que te ayudo Gracias, mi señor, oye Queremos un minutito hacer un pequeño bounce Agradeciendo la linda Laurita Que dejó todo en el escenario Que nos hizo bailar, que nos hizo vibrar La bella Laura